Este es una invitación para todos ustedes de participar y unirse a este esfuerzo que estamos haciendo con ITU, que cuando empezamos esta discusión se iba a concentrar específicamente en la región latinoamericana. Hace algunos días el gobierno de Cataluña ha decidido formar parte de esta alianza estratégica y ahora esta es, a partir de este momento, una experiencia y una iniciativa iberoamericana. En este ejercicio vamos a intercambiar buenas prácticas y modelos entre lo que se hace bien en Europa, en formación y capacitación de emprendedores, y vamos a traer también estos modelos a la región latinoamericana y del Caribe. Este lanza es una invitación para que ustedes se acerquen a sus redes de telecentro en la región y puedan aprender de qué manera ustedes pueden contribuir a transformar estos centros que ya tienen una enorme importancia a nivel comunitario en nuevos centros de innovación para el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.